La cantidad de lluvia que cayó esta tarde en Pérez Celedón, en especial en la zona alta, propiciaron que el cauce del río General aumentara de forma considerable. Así lo vimos en la transmisión en vivo que realizó TV Sur Canal 14 esta tarde desde la zona. Aquí estamos viendo la aguja, por ejemplo, donde está el alto, aquí era donde comenzaba el paso y vea donde está pasando en este momento el agua. En este sector también está lavando hacia el sector izquierdo donde se está construyendo en este momento el nuevo puente, la estructura que vemos en la parte superior. Ahí estamos viendo también la cantidad de agua y cómo va lavando de a poco y también cómo el agua viene acercándose cada vez más a este sector. Acabamos de llegar a este punto y ya el agua también está llegando donde nos encontramos en este momento en esta transmisión de TV Sur Noticias de TV Sur Canal 14 en vivo en la zona de General Viejo para que las personas también que están observando nuestra transmisión tengan claro que el paso está completamente cerrado. Y lo fuerte de la corriente, más piedras y troncos fueron golpeando el paso que levantaron los vecinos de General Viejo. Este fue el momento cuando la estructura no aguantó más. ¿Cómo arrastra el paso que habían construido los vecinos de General Viejo? Aquí está la imagen en vivo en este momento de TV Sur Noticias. Una situación obviamente lamentable, lamentable por el esfuerzo de una comunidad de mucho tiempo, pero también es entendible que la condición climatológica. Aquí están las imágenes en vivo en este momento de TV Sur Canal 14, de TV Sur Noticias. La corriente ha sido muy pero muy fuerte y está arrastrando en este instante el paso que habían construido los vecinos con tanto esfuerzo, con mucha, mucha, mucha mística. Y lamentablemente... Desgraciadamente pues sabíamos que en algún momento iba a pasar. Estábamos muy confiados, nosotros nos sentíamos muy seguros porque ya el VAO había soportado bastante, bastante crecidas. De hecho, una lucha constante de tratar de que lo que es carga pesada no utilizara el puente para que no lo falsearan, etc. O sea, mucha, mucha lucha para mantener el puente de la manera que teníamos el paso habilitado. Sin embargo, sí, claro, Johan, es doloroso ver estas imágenes ahorita. Algo increíble. Como vos decís, esfuerzos llevamos aproximadamente dos años en esta situación nosotros. Y no sé si te acordás cuando hicimos aquel puente, el Bailey, que lo transformamos, que ese sí, definitivamente no nos duró nada. Pero este, mucha plata le invertimos y mucho cariño y mucho trabajo. Y desgraciadamente pues esto es lo que pasó, sucedió y tenía que suceder. Sin embargo, como te digo, vamos a ver qué va a pasar cuando bajen las aguas y ver si podríamos hacer algo. O como vos decís, esperamos ya hasta la entrega del puente grande, ¿verdad? Nostalgia, incertidumbre y tristeza en los vecinos que vieron como el tiempo, el esfuerzo y la inversión, todo en pro de las comunidades que están al otro lado de este río, se fue en cuestión de minutos. Bueno, ya era de esperar esta remetida. Habían anunciado fuertes aguaceros en las montañas, pero no creímos que fuera tan bravo esto. Pero de ahí era de esperarse esto. Estamos ya entrando octubre y más bien el vago resistió demasiado, demasiado. Esto fue una remetida muy grande lo que le dio hoy a este vago. Más de dos metros sobrepasó y no mucha presión, demasiada presión de agua. Usted sabe lo que es la fuerza hidráulica, ¿verdad? Que eso es increíble. Y de ahí no, aquí están los efectos. Eso tenía que suceder en algún momento porque de ahí nada es para toda la vida. Bueno, primero que todo hay que darle gracias a Dios que no hubo la... O sea, que no hubo un accidente. Porque días atrás, como vieron ustedes, gente pasaba a pie, un carro se echó. Pero, bueno, gracias a Dios, yo lo doy gracias a Dios que por lo menos... Lo que pasó, pasó, y tenía que pasar. Que no hubo una alimentación de una víctima o algo. Mucha nostalgia. Bueno, dan ganas hasta de llorar. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué podemos hacer? Por la voluntad de Dios no hay nada. ¿Qué podemos hacer? No hay nada que hacer. Ya lo sentimos débiles. Ya lo sentimos con mucha nostalgia y mucho, mucho dolor. Este paso fue arrastrado este jueves, a pocos días de cumplirse tres años, desde que el puente anterior fue destruido por este mismo río, en aquel momento, por la influencia de la tormenta tropical Nate.